Buen mediodía, ¿cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, un espacio para construir conocimiento aquí en Litus TV, en el canal de la Universidad Nacional del Litoral. Ya estamos en este viernes, mañana fresca en la ciudad de Santa Fe, estamos desde el edificio Ética. No se olviden en todos los sistemas de cable, pero también en vivo a través de Litus TV en el canal de YouTube. Nos vamos a meter con un tema que tiene que ver con el día a día de los argentinos. Una de las cuestiones que más preocupa tiene que ver con la economía y vamos a estar hablando de esta crisis que no se origina no solamente en el ámbito político, sino también en la economía repercute en el bolsillo de los argentinos. Vamos a estar hablando con especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas que tienen que ver con cada una de las áreas y cátedras para abordar esta situación de crisis, inflación, dólar. Vamos a estar hablando de esto. Vemos el informe y ya tenemos a los entrevistados. Para los argentinos es casi como una fiel y muy amarga tradición. El país vive en estos momentos una nueva crisis en su economía, que sumada a la dura situación política está sacudiendo a la sociedad y aumentando las tensiones. Desde hace semanas, la devaluación del peso argentino frente al dólar en el mercado informal y financiero no ha parado y el riesgo país se acerca a los 3.000 puntos. La constante escalada de precios obliga a los ciudadanos a vivir modestamente. Hiperinflación, escasez de gas, altos impuestos e incapacidad para el ahorro son algunos de los elementos que dificultan la vida cotidiana de los argentinos. ¿Por qué está en crisis la economía argentina y cómo se llegó a esta situación? ¿Cómo se llegó a esta situación? Una cuestión difícil de responder, pero vamos a tratar de intentarlo, de aproximarlos. Carlos Beltrán nos acompaña, docente de la Cátedra de Macroeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, ex decano también. Carlos, bienvenido. Gracias, gracias. Muy amable. Bienvenido al Paraninfo. También nos acompaña Julio Yodice, hijo, docente de la Cátedra Teoría y Técnica Impositiva de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. Julio, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Gracias por acompañarnos. Y la licenciada Irina Morreci, integrante de la Cátedra Riesgo, Incertidumbre y Mercados Financieros de la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenida también. Muchas gracias. Bueno, nos metemos en tema. ¿Cómo llegamos a la situación actual desde el punto de vista de la macroeconomía, no, Carlos? Bueno, antes que nada convendría aclarar que los problemas económicos que tiene Argentina no son de reciente data. Si uno toma, por ejemplo, desde el advenimiento de la democracia de 1983 hasta ahora, ha habido prácticamente 20 años en que la economía ha crecido y otro tanto en que la economía ha caído. Y esto, creo que estamos todos de acuerdo, ha generado una pobre performance en la evolución económica y sobre todo en la evolución social de los argentinos. O sea que esto, cuando uno piensa, creo que tenemos insatisfacción respecto a los ritmos de inversión que tiene la economía argentina, respecto a su sector externo, respecto a los índices de pobreza, a la distribución del ingreso, y un largo etcétera. Para situarnos más cercanamente, yo diría que en el mes de junio y julio han ocurrido novedades que es lo que han acentuado o fueron las gotas que rebalsaron el vaso. Por ejemplo, el 9 de junio se produjo un problema, desde el Banco Central tuvieron que salir a comprar los bonos en pesos, los Carlos Pellegrini, porque estaban en un nivel muy, muy bajo. Y eso realmente envía señales negativas a la futura suscripción de bonos que los necesitamos para financiar nuestro increíble déficit fiscal. Entonces, allí hubo un primer problema y después, a los 20 días, al 29, hubo también otro hecho que fue que se cerraron los pagos de importaciones, lo que constituyó una especie de default comercial virtual que se produjo. Entonces, eso yo creo que envió señales a los agentes económicos de que estaban produciéndose eventos que se unían o que se unen a los desequilibrios permanentes que tiene la economía argentina. Acto seguido, el 2 de julio, se produjo el reemplazo del ministro Martín Guzmán por Batakis. Entonces, y bueno, desde entonces creo que estamos en continuos sobresaltos y sobre todo esos sobresaltos se han agudizado en corridas cambiarias y lo que hacen que realmente y las expectativas que la gente se forma de que el tipo de cambio que tenemos no es el adecuado de acuerdo a las condiciones actuales de la economía argentina. Y por eso todo esto y bueno, lo importante es que el gobierno tiene que reaccionar lo más rápido posible y ordenadamente frente a estos eventos. Y lo que vimos que hubo demoras en reaccionar y bueno, esperemos que con los nuevos cambios se mejore algo. Los desencuentros políticos han colaborado justamente con esta incertidumbre económica y bueno, lo sufren los argentinos corriendo detrás del dólar. Pero también otra de las cosas que se escucha mucho también tiene que ver con la compleja trama de impuestos y cargas que tienen los contribuyentes hoy en día, ¿no? Julio. Sí, no, en efecto. Nuestro país tiene cerca de 170 tributos a nivel nacional, provincial y municipal y eso obviamente habla a las claras de la complejidad que tiene el agente económico, el ciudadano como para, bueno, cumplir con todos esos tributos, ¿no? No obstante lo cual cuando uno analiza la parte de recaudación advierte que no son más de una decena aquellos tributos que explican y bueno, más del 80% de la recaudación total. Por tanto uno podría aspirar que en algún momento haya algún tipo de revisión respecto de esta gran cantidad de tributos y bueno, en definitiva se logre un sistema por ahí más simple, ¿no? Para que la gente pueda tener un poco más de claridad a lo que se suma toda una dinámica en cuanto a cambios permanentes, bueno, los profesionales en ciencias económicas lamentablemente todo el tiempo corriendo para ver las últimas modificaciones y eso de alguna manera quita, me parece, previsibilidad, digamos, no solamente a los contadores o los que le guían impuestos sino también a los asesores y fundamentalmente a las empresas que tienen que invertir. Pensaba estas dos cuestiones, la parte como docente pero también estás en la parte privada en una empresa y digo, estar estudiando el día a día porque es una actualización constante la de modificación de normas, impuestos. Sí, además en Argentina el problema que tenemos es que cada provincia tiene sus propias regulaciones, entonces uno cuando trabaja en alguna empresa que tiene por ahí actividad en dos más jurisdicciones, dos más provincias, bueno, tiene también que seguir los cambios que se van dando en cada uno de esos territorios provinciales. Pero sí, es una labor muy difícil, uno lamentablemente nunca tiene la certeza de que está liquidando correctamente porque siempre hay márgenes de interpretación y ahora se ha agregado también la cuestión normativa que tiene que ver con el banco central o con actividades de comercio exterior, en donde, bueno, todos estos cambios se están dando en cuanto a lo que se puede importar, cómo se puede importar, las licencias automáticas, también agrega más un elemento de incertidumbre en el quehacer, digamos, de las empresas. Y si nos sumamos a esta cuestión del argentino persiguiendo, digamos, el ahorro para el bolsillo o tratar de llegar a fin de mes, hay una cantidad de precio dólar que no debe pasar en otra parte del mundo, ¿no? Esta cuestión de ese valor de referencia del dólar paralelo, del dólar oficial, del dólar... Bueno, hay una cantidad impresionante de valores que maneja solo Argentina, ¿no, Irina? Sí, la verdad es que es artificial porque no nos olvidemos de que estamos hablando de un solo billete con características similares. Entonces, si tienes 5, 10, 17 precios distintos en una economía libre, uno podría pensar hay infinitas oportunidades de arbitraje donde el precio va a converger a un único precio justo. Sin embargo, en Argentina, como bien decís, hay múltiples controles y desdoblamiento cambiario en distintos mercados y eso provoca que para un mismo bien, que puede ser un billete dólar, haya muchos precios distintos. Y solamente es sostenible porque hay normativas que nos impiden acceder a un mercado o nos impiden acceder a otro. Entonces, por ejemplo, tenemos un mercado para el comercio exterior, donde pueden acceder importadores y exportadores, un mercado para pequeños ahorristas a través del home banking. Nosotros solamente podemos acceder a 200 dólares mensuales, solamente algunas personas, donde ahí empieza a haber esos nombres que les vamos poniendo en la jerga bursátil a los distintos dólares. El dólar solidario es ese dólar oficial más impuestos, que estaba rondando en 235, 236, depende de cada banco. Y luego tenemos un dólar también formal, también, digamos, respaldado por boletos y a través de cuentas bancarias, que es el dólar del mercado de capitales. El dólar MEP o dólar bolsa, donde ahí ya no tenemos un cupo de 200 dólares, sin embargo, es un precio mucho mayor. Y también, obviamente, existe un mercado paralelo, un mercado informal, que es el que llamamos dólar blue, que va en paralelo con el dólar MEP, aunque con algunos desfasajes últimamente. Así que, sí, solo en Argentina y respaldado por múltiples controles que hay, es que nosotros para un mismo bien podemos tener distintos precios. Irina, te habrá pasado seguramente en una charla con amigas o amigos, en una reunión, ¿en qué invierto? ¿Llego a ahorrar 10 mil, 15 mil pesos? ¿Qué hago con esos pesos que se me escurren de las manos? Sí, ahí me gustaría retomar de la introducción de Carlos, que él nos resalta la incertidumbre y la ansiedad que tenemos los argentinos. Y eso repercute mucho en los mercados financieros, porque cuando no tenemos un horizonte previsible o un conjunto de instituciones que vayan ordenadamente hacia el mismo lugar, empieza a haber todo un sinfín de especulaciones y la gente evidentemente no sabe qué hacer. Yo lo primero que diría para personas que manejen cierta capacidad de ahorro, cubrirse, cubrirse en una moneda estable, que el target sea la inflación argentina, la inflación anual, incluso la inflación esperada a través del relevamiento de expectativas de mercado que publica el Banco Central. Uno puede ver qué inflación están de manera más o menos unánime anticipando los economistas. Entonces uno dice, bueno, primera cuestión, tratar de conservar el valor de mis ahorros, tratar de poder comprar lo mismo hoy y más adelante. Entonces tratar de compensar la inflación. Y luego, si es posible tener una renta real positiva, tener algo de renta por arriba de la inflación, también hay mecanismos que lo pueden lograr a través del mercado de capitales. Así que primera cuestión, mirar la inflación. Si estamos acumulando casi un 70%, ese sería como un punto de partida. Obviamente que los plazos fijos estamos ahora teniendo una de las noticias de una alza al 61% de tasa nominal anual. Si la renovamos permanentemente al plazo fijo, llegamos a una tasa efectiva anual que es un poquito mayor. Sin embargo, no deja de estar un poquito para atrás de la inflación, porque lo que importa no es la inflación que ya pasó, sino la inflación esperada. Entonces uno sí podría decir, tengo una cobertura parcial. ¿Qué otra cosa puedo hacer además? ¿Qué otro instrumento puedo utilizar? Hay obligaciones negociables en el mercado de capitales que nos permiten dolarizarnos indirectamente. Podemos comprarla con pesos y también con dólares. Y de esa manera ir indexando nuestra inversión a la evolución del dólar. También hay tasas en dólares alrededor del 8 o 9% en obligaciones negociables. Para perfiles un poquito más moderados, agresivos, hay acciones. Se pueden hacer cosas y lo importante es tener algo de educación financiera e ir integrándose a los contenidos financieros, por más de que por ahí a simple vista parezcan áridos o con muchos números y demás. Tratar de integrarse, de consumir este tipo de propuestas. Para perfiles más modestos, ¿qué sucede con aquellas personas, le pregunto a los tres, que decide por allí a lo mejor estoquearse, ir al supermercado o ver el tema de comprar bienes durables? Y bueno, ¿es una forma de ahorro? ¿Es invertir? ¿Es salir del paso? ¿Qué piensan? Bueno, lo que uno observa es que hay personas que anticipan demandas, lo que se llama anticipan demandas. Uno por ahí, yo he visto algunas colas en algunos supermercados donde la gente está tratando, depende del nivel de ahorro que tenga, pero de estoquear sobre todo en productos de consumo durables, desde las latas de atún, por ejemplo, hasta latas de durazno, etcétera, etcétera. O gente que anticipa la compra de un bien durable, especialmente electrodomésticos, que considera que ya han cumplido su ciclo básico y que están necesitando reparaciones y entonces en lugar de cambiarlo el año que viene, lo cambia ahora porque, bueno, la gente ha aprendido y creo que todos sabemos que los bienes son los bienes. Los bienes, el dinero tiene una característica que no se puede remarcar. Un billete de mil pesos no le podemos poner un sello que diga mil cien, mil doscientos. En cambio, a un electrodoméstico sí le podemos cambiar el precio. Entonces la gente, eso en la Argentina, a raíz de la larga experiencia inflacionaria que hemos tenido, ha aprendido ese tema y entonces hace de que muchos anticipen demandas. Carlos, ¿no se parece a crisis anteriores en cuanto a, a ver, si hay una cuestión de niveles de pobreza importantes, hay una cuestión, digamos, de incertidumbre, pero el campo sigue generando, hay viento de cola o al menos los precios internacionales nos favorecen? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no aprovechamos el tren? Bueno, muchos se preguntan con qué crisis podríamos comparar esta. Yo creo que esta crisis es un poco inédita. Es una crisis cambiaria y Argentina ha experimentado a lo largo de su historia diferentes crisis, pero todas normalmente son diferentes. A veces hay que ser cuidadoso, cauteloso en establecer comparaciones que a veces no son adecuadas. Creo que aquí lo que hay es un problema que la gente percibe de que en el grupo gobernante hay discrepancias, hay distintas ideas, hay distintas opiniones de dónde ir, qué hacer. Eso la gente lo percibe claramente y frente a eso la incertidumbre aumenta. Y como bien dijo Irina, y demás la incertidumbre es una cuestión que realmente inmoviliza a los sujetos. Cuando hay incertidumbre la gente, sobre todo no invierte, porque invertir significa pensar al mediano y largo plazo. Entonces lo invierte, no toma decisiones ni a mediano ni a largo plazo. Estamos siempre en el cortoplacismo y eso es malo, digamos. Bueno, lo que hay que hacer es tratar de ver cómo bajamos el nivel de incertidumbres. Hay un famoso economista, Keynes, que todos habrán escuchado hablar, de que hizo mucho en Campiana, ya en la década del 30, de las incertidumbres y cómo esa incertidumbre inmovilizaba a los sujetos y sugería cuestiones para que reduciera el nivel de incertidumbre. Le quiero consultar a Julio, ¿cómo cuesta esta cuestión de recaudación gasto público? Es una cuestión de que no la terminamos de resolver y siempre lo dejamos como no le damos la importancia que debe tener. Pasa en un hogar, ingresa tanto, gasto tanto o en todo caso me puedo endeudar hasta tal punto. Pero parece que a nivel país cuesta bastante más, ¿no? Bueno, yo creo que es un desafío que tenemos como país, ¿no? Es decir, empezar a asumir que como un hogar, como una empresa, como una institución sin fin de lucro, el país tiene que tener sus cuentas en orden, digamos. Es decir, acá no se puede gastar más de lo que se recauda. Y de hecho hoy se recauda, en algunos casos, mucho sobre determinados sectores, que es la famosa presión tributaria. Pero no tengo duda que ese es un tema que nosotros tenemos que abordar. Obviamente no es sencillo, porque eso significa sacrificios, significa resignar bienes, resignar comodidades. Y en ese punto yo creo que parte del problema que tenemos hoy es que Argentina, digamos, no se da cuenta que tiene que avanzar en esa línea, ¿no? Como señalaba recién Carlos, ¿no? La crisis que se nota en el gobierno, las dudas que hay respecto de hacia dónde vamos, cómo vamos. Fíjense lo que pasó con la ministra de Economía Batakis. Fue a Estados Unidos a representarnos, señalando que tenía, bueno, todo el acompañamiento de la clase política oficialista, digamos, y bueno, viene y se va. O sea, me parece que son cuestiones que como nación nosotros tenemos que rever. Y bueno, no va a haber otra forma. O sea, lo vamos a tener que hacer por las buenas o por las malas. Pero creo que eso, bueno, es un tema pendiente. Ya vamos a continuar con los invitados y por supuesto analizando esta situación actual del país en cuanto a la economía y haciendo también hincapié en el ahorro, en el bolsillo, en lo que vivimos en el día a día con nuestra economía inclusive hogareña. El Paraninfo, corte y ya venimos. Seguimos charlando fuera de aire porque el tema nos interesa, nos apasiona y tiene que ver con nuestra economía, con nuestro vivir el día a día aquí en nuestro país. Y vamos a hablar de un tema que tocamos así por arriba, pero bueno, quiero la opinión de ustedes también, que tiene que ver con esto de dolarizar la economía. Es como que aparece cada cierto tiempo y no sé qué opinión tienen ustedes. Bueno, en mi opinión, antes que nada recordemos que tenemos una economía bimonetaria, bimonetaria, que es una característica de pocas economías. Es decir, lo que uno observa es que el dólar se usa para transacciones importantes y los pesos se usan para transacciones de menor data, digamos. Cuando uno quiere comprar un inmueble, automóviles, hacer hipotecas y demás, normalmente todo se pacta en dólares. Eso realmente es un tema que introduce complejidades a la hora de resolver nuestras cuestiones macroeconómicas. Yo creo que no me parece adecuada una dolarización, al menos como se está pensando, creo que porque significaría perder autonomía de políticas económicas, especialmente de políticas monetarias. Pero hay que ver cómo se enfrenta este problema y cómo se lo tiene en cuenta, porque es una realidad y hay que ver qué salida se puede encontrar. Pero no me parece adecuado. No hay estudios todavía detallados, ni acuerdos, ni consensos, para dolarizar totalmente la economía argentina, para que desaparezca el Banco Central, como por ahí se plantea. Yo tengo muchas dudas, mucha cautela respecto a este tema y merece estudiarse y consensuarse entre los principales actores económicos y políticos. Sí, es diferente por allí tener referencias de operaciones en dólares a tener una economía dolarizada. Yo adhiero a lo que dice Carlos, pero también lo pienso si es sostenible en el tiempo, porque también para poder dolarizar una economía tenemos que podernos hacer de los dólares para que se realicen transacciones. ¿Y nosotros de dónde vienen los dólares? Del comercio exterior, de las reservas del Banco Central, de la deuda. Porque no generamos nosotros la emisión de dólares. Con lo cual, sí, acierto en que sería perder autonomía. Y también, eso desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista cultural, también retomando un comentario que te hacía Carlos, es nuestra moneda empieza a perder funciones como moneda, como reserva de valor, como unidad de medida. Entonces, ¿en qué podemos conservar nuestros ahorros? Hablamos del acopio de mercadería o del acopio de bienes duraderos. Entonces, culturalmente, nosotros ya pensamos en términos bimonetarios. ¿Sí? No sé si haría falta formalizarlo y hacerlo, digamos, como política monetaria, una economía en dos monedas. Claro. Julio, no sé... No, yo, por los antecedentes que uno conoce, caso Ecuador, algún otro país, un poco con las características argentinas, un poco quizás con menos PBI, pero me parece que las experiencias no han sido del todo convincentes. Yo creo que esto es un problema claramente de la dificultad que tenemos como país para encauzar nuestra economía, para bajar la inflación, que la verdad que es un escándalo. Es un escándalo porque está generando cada vez más pobreza, más desigualdad. Y bueno, hay que encontrar un plan económico serio que, bueno, que acomode un poco las variables. Y en ese sentido, el programa que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional a principios de este año, que fue aprobado por el Congreso, bueno, da algunas pautas, ¿no? Y de hecho fue acompañado por nuestros diputados y senadores, así que yo creo que por ahí está un poco el norte. Y ese norte es acomodar las finanzas, dotar a los exportadores de un tipo de cambio competitivo, para que inviertan, darle previsibilidad, atacar el gasto en aquellas áreas que se puedan disminuir. Así que yo creo que por ese lado viene más bien la solución, más que dolarizando. Este programa queda en el tiempo, a través de Internet, de las redes sociales también. Hagamos el juego. Nos está escuchando o nos está viendo el Ministro de Economía o el próximo presidente. ¿Qué aportes podemos hacer desde aquellas reformas, llamadas reformas de fondo, que muchas veces se habla, desde lo macro, desde lo impositivo, desde lo financiero? ¿Qué conclusión o qué cosas hay que corregir urgentes o son realmente necesarias para tener una base y construir hacia arriba? Bueno, me pareciera que lo que le podríamos sugerir es que se anime a hacer cosas que hay que hacer, cosas que creo que todos estamos de acuerdo y que por H o por B no las hacemos. O sea, no hay desarrollo económico sin desarrollo político. Y hay cuestiones que creo que todos sabemos que están mal y que tienen que corregirse, pero no se corrigen. Entonces, el nuevo ministro, el superministro, conoce bien de estas cosas y sabe bien lo que hay que corregir. Lo que pasa es que para corregir cosas hay que tener poder. Y el poder es lo que está discutido, muy discutido en Argentina, si él logra poder y corrige ciertas cuestiones, porque como digamos que acá hay dos tipos de política que en el país creo que han fracasado, por un lado el populismo y por otro lado el neoliberalismo, pero en el medio hay una amplia vía en la cual uno puede avanzar. Pero hay que corregir los desequilibrios que tiene la economía argentina. Desequilibrar una economía es muy fácil. Equilibrarla lleva mucho tiempo y es muy difícil. Este mismo tema de la inflación que nosotros los argentinos nos entusiasmamos que podríamos corregir rápidamente. La experiencia de muchos países y de Argentina indica que corregir la inflación y no es para que se desanime, pero lleva un proceso de que puede ser 10 años. 10 años porque hay que introducir cambios, modificaciones y perseverar en el entusiasmo de los cambios. Lo que ha ocurrido es que en Argentina por ahí ha habido cambios que hemos realizado, la situación mejoró temporariamente y volvimos a las travesuras. Y esas travesuras nos condujeron nuevamente a este abismo. Lo importante es que creo que estamos cerca de un abismo y cada vez que hay abismo hay un estímulo para instrumentar medidas más profundas. Irina. Sí, lo que rescato es esto que dice Carlos, de que se animen a hacer por ahí medidas que no son populistas, que no son políticamente, que no recogen votos. Sin embargo, empezamos hablando de que unas finanzas en orden o no tener tanto gasto en comparación de los ingresos nos conducen al déficit. Bueno, serán capaces de achicar el gasto, serán capaces también de mantener las políticas que propusieron los gobiernos anteriores y generar cierta coherencia. Yo tengo 32 años y de mi generación convivo con un montón de personas que se van del país. Me parece triste, pero lo entiendo porque nadie quiere irse de su país natal. Sin embargo, es imposible por ahí construir un futuro con tantas medidas y cosas que se nos van presentando. Ni que hablar de generaciones más jóvenes que la mía que ya directamente ni lo piensan, se van. Así que espero que eso, que podamos ofrecer y construir entre todos un país mejor para que no solamente nos quedemos los argentinos, sino que puedan venir otros residentes de otros lados para invertir en el país. Lo mencionaba Julio también en cuanto a cumplir con la palabra. Hay metas que cumplir a nivel internacional, con aquellos de los que nos financiamos. Así que eso también es importante, cumplir con nuestras deudas, con nuestros compromisos. No, por supuesto. Aparte, si nosotros logramos tener un país confiable, un país creíble, yo creo que parte de esos compromisos se pueden en el tiempo refinanciar, como hacen la mayoría de los países del primer mundo. Pero retomando un poco tu pregunta, yo le diría al nuevo superministro que aproveche esta oportunidad. Yo no sé si este gobierno va a tener otra ocasión como para revertir el curso de esta economía, de revertir la pobre imagen política que tiene nuestro presidente, porque es una ocasión para sentarse, creo yo, con los distintos actores políticos, los principales referentes políticos económicos y también gremiales, y decir, bueno, vamos a tratar de encontrar puntos en común para encaminar esta situación. ¿No es cierto? Recién lo que decía Carlos, bueno, me hacía acordar la experiencia israelí sobre la inflación, cuántos años estuvieron y lo han logrado, pero básicamente por un acuerdo de los distintos actores de su país. Y respecto de algún aporte, en el caso mío, por ahí focalizado en el tema tributario, yo creo que Argentina ha avanzado mucho en cuanto a lo que fue el consenso fiscal, los consensos fiscales que se firmaron en la gestión anterior, un poco como idea de que el sistema tributario bajara su carga tributaria y acompañara a la inversión, digamos. La inversión es la única fuente de creación legítima de fuente de trabajo, de riqueza, es la única forma que un país va a mejorar. Entonces me parece que el sistema tributario hay que simplificarlo, hay que sacar un montón de tributos que realmente no aportan recabación y complican, tributos distorsivos. Y bueno, nosotros de la Federación Argentina de Consejos de Decisiones Económicas, que agrupa a los contadores, a los licenciados, hemos hecho propuestas en ese sentido como para que el sistema tributario mejore. Así que ese sería por ahí mi aporte técnico. Muy bien. Julio, Irina, Carlos, les agradezco el hecho de pasar por aquí por los estudios de Litus y bueno, agradecerles esto que han compartido. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar viernes 12.30 en vivo en La Señal de Litus. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.